Empezó de menor a mayor, donde el pico fuerte fue el día sábado, estaba abarrotado el centro, había gente de distintos puntos de acá de la provincia, no había lugar para estacionar en ningún lado, había estacionamiento donde no se puede estacionar, la verdad que fue un día muy positivo a nivel ventas, y el día domingo, que fue el día previo del 24, que fue un domingo atípico, que generalmente acá el centro, a diferencia de los centros comerciales cerrados, no se suele abrir, se abrió, y bueno, la verdad que fue muy positivo, el 95% del comercio pudo abrir, había un movimiento de gente importante, que generalmente nosotros asimilamos mucho, fue un sábado, los primeros días del mes, no fue lo del día sábado 23, el abarrotamiento de gente, pero sí, no había estacionamiento por ningún lado, la gente aprovechaba que no había estacionamiento medido, y también se volcó bastante gente a hacer la compra de último momento. El tique promedio fue aproximadamente de 10.000 pesos, y esto se debe a que el abanico de, bueno, la situación económica, que nosotros no somos ajenos, y el abanico que la gente elige en esta época para quedar bien con varias personas de la familia, hizo que ese tique sea mucho menor de lo habitual. Había los rubros más buscados, fue la parte de juguetería, también de electro, eso marcharon en punta, pero también vimos mucha venta de vestimenta para el cambio de temporada, calzados tipo bobones, sandalias, esas cosas, pero un poquito menos de lo habitual, porque la verdad que lo que es el precio de las zapatillas ha aumentado muchísimo, estamos hablando de 80, 6.000 pesos, y bueno, la mayoría de la gente se volcaba a cosas de menor valor, como una sandalia, un guamón.